La casa es linda. Lo que importa es que todo lo que planeamos en contra de César va a suceder. Bruno, el marido de Paloma, este viernes, está mostrando un inmueble de lujo para Aline. ¡Cómo eres bonita! ¿Tú quién eres? Yo soy tu madre. Rastros de mentiras, este viernes a las 11 de la noche, por Panamericana. Tus manos merecen un detergente que las cuide tanto como a tu ropa. Por eso Bolívar Active Care tiene una fórmula que está dermatológicamente comprobada. Dale a tus manos el mismo cuidado que le das a tu ropa. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Si vives en uno de esos climas que crean bendiciones, pero también humedad y muchos enredos, amarás bendito clima de Lima. La nueva línea de cuidado diseñada para ayudar a librarte del frizz. Con extracto de mango, vitaminas E y B5. ¡Adiós, frizz! Llegó el tiempo de nuestro pelo. Amarás bendito clima de Lima. Única como tu pelo y tu perú. Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol. Cuando eliges Clorox, te llevas la marca que elige 9 de cada 10 hogares peruanos. Como el tuyo, Ana. Y el de Carlos. Y también el de María. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Llevas la elegía número 1 del Perú. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Que esta vuelta a clases la hagan con todas las ganas que les dan una buena nutrición. Y los increíbles sabores de Cereales Ángel. Con Cereales Ángel, ¡qué rico es crecer! Prueba los nuevos Ángel Diver. Sabor fresa y arándanos y sabor manzana y plátano. Ha tratado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad. ¿Y no ves la mejoría? La inflamación en las manos era insoportable. Los dedos de las manos. Tuve problemas al querer cerrar las manos. Me di cuenta que los dedos se doblaban en las mañanas y quedaban doblados. Y de repente aparecieron muy duros. Hasta el punto que no podía caminar sin andadera. Mis hombros. Las muñecas, las rodillas. Era como sentir unas pullas que se te encajan en los huesos. Es por eso que Helix Original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsula combinada con el magnesio. El colágeno y la cúrcuma longa ayudan en el proceso de la movilidad y desinflamación en la zona afectada. Comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Pero qué diferencia, qué diferencia. Mira, mira los dedos, mira las manos. ¿Cómo puedo cerrarlos? Las rodillas sumo las gradas con una tranquilidad como de años anteriores. Tomando Helix Original, todo volvió a ser como antes. Amo este producto, recomiendo este producto porque en mí hizo un cambio total. Hoy con tu orden te llevas un mes de tratamiento completamente gratis. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Cambió totalmente mi vida este producto. Estoy feliz. Volví a ser la madre, la abuela, una mujer activa, empresaria, gracias a Helix. Y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Llame ya y pregunte cómo obtener un frasco de Helix completamente gratis con tu orden. Sí, así como lo escuchas. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Llama ya. Hijo de Isan e Inci Batur, Cerdar Batur. ¿Aceptas a Narin Bulut como tu esposa? Este viernes. Ese doctor está planeando algo así. No olvides lo que dije. No lo olvides. Último capítulo. ¿Mamá? Más allá de las nubes. Este viernes a las 4 y 30 por Panamericana. Señores, llegamos a la parte final de nuestro programa. Fin de semana. Pero no podíamos terminar sino escuchando música y la rica salsita, por ejemplo. Porque les quiero presentar a Kiara Franco, cantante, que está con nosotras el día de hoy. Ahora solista. Buenas tardes, hermosa. Cuéntame, por favor, tus presentaciones. ¿Dónde vas a estar para que tus fans vayan a verte? El día de mañana estoy en destilería y también todas las presentaciones pueden verlo en mis redes sociales. Kiara Franco Oficial. Maravilloso. El tema del día de hoy que nos vas a dedicar con tu grandiosa voz, Kiara, es Mi Soledad y yo. Así es, ese es mi nuevo sencillo. Y escúchenla ya en YouTube y en todas las plataformas digitales. Qué maravilla. Señor director, por favor, nos despedimos, pero bailando salsita con la gran Kiara Franco. ¡Adelante! ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Ayer este día o esta noche? Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones El hotel era verdad Que es tan romántico y luposo Como en la publicidad Con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre Solamente que no es así el tiempo pasa lentamente Estoy loca porque vuelvas a ser tanto que te fuiste No te dejas enamorar allí Lo prometiste Por favor, cuando puedas llámanme Que en tu soledad y yo Si no nos llevamos bien Pasé el día planeando Nuestro encuentro imaginario Nos vemos el lunes, señores Chao, buen fin de semana Como nadie en este mundo te besó Te amo